cómo ahorrar con tus compras online recupera hasta el 30% de tus compras regístrate gratis compra en tus tiendas favoritas retíralo usando tu método preferido y te regalamos una cuenta premium muy buenas a todos y bienvenidos a unboxing plus en el vídeo esta semana vamos a hacer el unboxing y la review de esta luz de emergencia para nuestro vehículo actualmente en caso de avería cuando vamos circulando por carretera siempre hay que señalizar pues debidamente el accidente o la parada que nosotros hayamos hecho para que el resto de usuarios de la vía queden alertados de la presencia de un vehículo esto hay que hacerlo colocando los triángulos de emergencia pero eso tiene un problema la señalización mediante triángulos necesariamente pasa porque el conductor se ponga en el chaleco reflectante baje del coche y camine por la calzada y eso le expone a un peligro considerable y antes de continuar os voy a invitar a que suscribáis a este canal si no lo estáis ya y activéis la campanita para que youtube os pueda notificar venga continuamos para señalizar la presencia de un coche detenido sin bajarse del vehículo se ha desarrollado esta luz de emergencia v16 se trata de una baliza que emite una señal intermitente de color amarillo y deberá ser visible como mínimo a un kilómetro de distancia se coloca sobre el techo del coche o la zona más alta en caso de motos y queda sujeto mediante imanes ya que su base está imantada lo colocaremos sacando la mano por la ventanilla y por tanto sin tener que bajarse del vehículo y bueno vamos a abrirlo vamos a ver qué es lo que trae y aquí tendremos la baliza y nada más vamos a dejar esto por aquí bueno esta es la baliza como veis es una baliza que para poder usarla ya que va a ser va a ser obligatoria aquí en españa que ahora os diré cuándo son los plazos y demás es una baliza que tiene que estar homologada por los requisitos de la dgt vale esta está homologada de osro y aquí tendríamos el número de homologación y en la empresa que lo homologa lo que dice la dgt para que una baliza esté homologada para que los dispositivos de señalización v16 sean aprobados y homologados por tanto deben cumplir cientos requisitos entre ellos que tengan un ángulo de visión de 360 grados en plano horizontal y 8 grados en plano vertical además de mantener una intensidad entre 40 y 80 candelas durante 30 minutos con una frecuencia de destellos entre 0 8 y 2 hercios vale esta baliza es totalmente homologada porque cumple esos requisitos y cumple estos requisitos porque esta baliza da una luz de 140 lúmenes a 2000 grados kelvin durante 30 minutos con una frecuencia de 2 hercios entre 0 8 y 2 hercios y un ángulo de visión como dice las especificaciones de la dgt de 360 grados en horizontal y 8 en vertical además una base inmantada resistente a una presión de 180 pascales está muy pero que muy bien nosotros está lloviendo y nos hemos quedado tirados con la ponemos en el techo no le va a pasar nada tiene una protección ip 54 en caso de que llueva a nieve a lo que sea aparte esta baliza que eso no lo exige la dgt pero la parte de esta baliza tiene un rango de funcionamiento entre menos 20 grados y 20 grados bajo 0 a más 65 ya viene con la pila sería una pila de 9 voltios las típicas de petata para quitarle la pieza y habría que apretar esos 2000 para que la tapa no se abra bien así pues para que puedas quitar el plastiquito que habéis visto y esto había que darle y así sería esto se inventaría en el techo y nos podrían ver a un kilómetro sin necesidad de tener que salir a la carretera exponiéndonos a un peligro a poner los triángulos para que veáis que su base está inventada los humanos serían estos circulos tengo por aquí una caja metálica esto simplemente digamos que es el techo del coche la pondríamos encima y ya está totalmente se queda pegada y bueno los que os preguntaréis todos cuándo va a ser obligatorio llevar esta baliza en mi vehículo bueno pues esta baliza es obligatorio llevarla en el vehículo desde el día 1 de enero de 2021 conjuntamente con los triángulos y para que todo el mundo pueda comprarla y tal se ha dado de plazo hasta el día 1 de enero de 2024 en el momento en el que va a ser completamente obligatoria llevarla en el vehículo y va a sustituir a los triángulos ahora es un buen momento para comprar esta luz de emergencia v16 piensa que qué pasará cuando la dgt la haga obligatorio lo normal sería de que suban mucho los precios como pasó con los triángulos de emergencia para evitar eso lo mejor es comprar ahora esta luz de emergencia v16 y evitar los problemas que ya pasamos con los triángulos de emergencia desde precios desorbitados a falta de esto sin embargo yo te voy a dejar abajo el enlace de descripción por si quieres adquirir esta luz baliza de emergencia v16 totalmente homologada por la dgt y bueno antes de terminar con el vídeo decirte que está construido en plástico abs muy resistente y es que no cruje por ningún lado los botones están muy pero que muy bien construido y tiene un gran tacto si tienes alguna duda alguna sugerencia o quieres comentar lo que sea como siempre abajo los comentarios además te invitará a que te suscribas a este canal si no lo estás ya y apretes la campanita para que youtube te pueda notificar nos veremos en el próximo vídeo la semana que viene ser felices